Todos juntos, 1, 2, 3 Ahora ¡En serio, corre! ¡Ah! Pero no lo mates Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal, lo encontramos de nuevo en Atlas Y nos encontramos con Sara en esta isla En la isla que estábamos construyendo anteriormente ¿Dónde está Sara? Bueno, ¿Sara debe estar por llegar? No creo que es el que está colgado aquí a la izquierda Ah, no, aquí llegó, aquí llegó Ok, él es el chupacabra Sara Viene, digo, el capitán Sara Está ya, está aquí Vamos a empezar ya, pues, a avanzar, ¿no? Quedamos que en el anterior capítulo Quedamos a ir por unos caballos Ya tenemos algunas cosas preparadas para esto Vamos a ver, me dijiste que tenemos unos carritos Para empezar a ponerle los caballos, ¿cierto? Bueno, tenemos un carrito por ahora Un carrito por ahí ¿Y esta bandera cuando la pintaste? Miren esta bandera de nuestros piratas No la dibujes Lo hice re mal Lo hice con la pintura, o sea Lo hiciste a mano Lo hice a mano, por eso salió tan mal Vas a dejar de ser capitán Y vas a empezar a ser un artista Pero bueno, aparte de eso Sara también nos por acá preparó ya El siguiente barco que vamos a estar utilizando Vamos a ver si en el capítulo Lo alcanzamos a terminarlo Aunque ya está un poquito avanzado Y también por acá El Alcatraz Ya es ahora sí un barco de exploración Y de larga, ¿no? Porque este, como vieron la última vez Sufrimos demasiado para poder conseguir Lo que es la caña de azúcar Pero ya Sara se encargó de preparar A ver, no soy capaz de subirme A ver, mierda Aquí No sé, está medio buff Si está buff No me deja subir A ver Ya, ahora sí Bueno Perdonan ese pequeño minicorte Pero no sé por qué no podía subir Ya Sara logró subir Y me bajó la escalera De nuevo, ahora Bueno, este está totalmente equipado Para que podamos explorar tranquilamente Aquí tenemos un pequeño lugar Donde metemos la cama Sí, aquí está la cama, ¿cierto? A ver si logro entrar Bueno, aquí hay comida Si sí logro cerrar esta puerta Está un poco estrecha Pero acá tenemos una cama Tenemos una pequeña ventanita Para poder ver hacia afuera Y tenemos otra ventanita por acá Creo que es un estrecho lugar para los dos Y aquí tenemos la siguiente ventana Aquí ya tenemos varias ventanas Para tener como una especie de minibase No sé, ¿no le pusiste una mesa de crácteo o no? Al fin no Pero sí tenemos agua Que es lo importante Acá tenemos para no tener que sufrir por agua Que siempre nos estamos muriendo por agua Y tenemos varios cajones También está aleviado Para que tenga una buena cantidad de peso Usted tiene casi mil veinte de peso Entonces vamos a poder cargar una buena cantidad Ahora, bueno Entonces ahora sí Vamos a empezar con lo que venimos a hacer Venimos por caballos Entonces vamos a ir a preparar algunas boleadoras ¿Qué más necesitamos para esto, Sara? No me acuerdo No te acuerdas Hay que ver Ahora vamos a recoger algunas piedras Bueno, aquí tengo un hacha Voy a recopicar algo de piedra Para llegar porque yo sé que necesitamos piedra Y creo que es fibra Lo que nos hace falta Por aquí debe haber Unas piedritas Unas piedritas Oye, no hay ninguna piedrita De todas maneras Aquí ya casi nos vamos a trastear Ya encontramos un punto mucho mejor de la isla Que la parte de allá arriba Como hemos dicho anteriormente Pero nos encontramos uno mejor Donde vamos a poner acceso al mar Un acceso muy bonito Vamos a ver si más adelante podemos mostrarlo O un caballo atrapado Dos caballos atrapados Vamos a poder mostrarlo Y más o menos Empezar a plantear un poco Lo que vamos a hacer ahí Creo que encontré metal No, esto es ananite Te encontré metal mejor No, no es metal Esto es carbón Estamos cero de metal Si, tenemos que ir por algo de metal Pero es que en esta isla Casi no hay metal Bueno, por este lado, ¿no? Escogimos un mal lugar Para plantearnos Pero bueno, no importa Para empezar No está nada mal Hemos avanzado Cosa que no habíamos hecho antes No, que no encuentras una piedra normal ¿Puedes creer eso? Si, esa es verdad Te la agrego Porque ya ya busqué No hay ni una piedra normal No puede ser Y no tenemos ahí dentro la base Bueno Se ve que es con urgencia El trasteo Pero necesitamos los dos caballos Y el carrito Para arrastrar todo nuestro mercado Porque tenemos varios recursos Que si no se nos lleva Creo que necesitas un carrito Nada más Igual Si, un carrito ¿Y cuántos caballos? Un caballo Ah Y otra vez más carbón Creo que sí Aquí solo hay carbón En esta isla Es como si fuera un A ver Ah, y es que todas las banderas Quedan pintadas con el Con el logo Ah, ya encontré metal Espero que sea metal esto Acá arriba hay una especie De piedra roja Rojiza Granito Y radio La diorriti No, esto cuenta como No, esto cuenta como Flynn y esto cuenta como Stone Bueno, que se encuentre piedras Si no tendremos que ir a otra A la isla De frente A otra isla Que habiéramos pasado ¿Te acordás? Que cual era Creo que era De la que está De dos Puede ser Pero no Creo que acá falta Lo único es que estamos Mal ubicados en esta isla Si estamos Pero es que aquí En esta roca Hay cristal Deberíamos aprovechar Y llevar buena cantidad De cristal Y si no Pues ya sabemos Donde hay cristal Ahora, listo Yo tengo piedras Voy a ver ¿Tienes fibra? Yo ya graficé los ¿Las boleadoras? Los Eh Siete, grafica Siete Bueno, otra siete Para mi Y nos vamos de cacería Bueno, hay ocho Porque ya había una Hay ocho Porque había una Así que serían Cuatro para cada uno Vamos a poner Esto por acá O sea que con cuatro Eso era suficiente ¿Estás seguro? Yo creo que Con tres cada uno Estará bien Y necesito Una lanza Me toca hacerme una lanza En el camino Pero bueno Vamos a hostil Por un caballo De buen nivel O un caballo De pequeño nivel Yo necesito piedra Digo Flechas Flechas Si yo necesito No sé si hacerme una lanza O será que me hagan Yo creo que también haría Falta hacerme un arco Fibra Por acá había fibra Escucho una gallina Muy cerca Necesito fibra Madera Y más fibra Abajo debe haber fibra A ver si hay fibra 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 Estamos cortos De fibra Vamos a buscar algo De fibra De todas maneras Igualmente Tenemos planeado Antes de empezar La construcción Al lado de allá Conseguir algunos animales De farmeo Especialmente Un elefante Para la madera Y no sé Que animal farme Pidiera ninguno ¿Cierto? O si hay alguno Ok Yo se va todavía No estoy enterado Si hay alguno No creo que no Lastimosamente no No idea Ahora bueno Vamos a hacer flechas ¿Con qué hago flechas? Flynn y touch Bueno yo tengo el Flynn Me falta el touch Este es mi esqueleto Como pueden ver Aquí me colgué Me colgó Mientras dormía Sara Es un de genera Pero bueno Ahí quedó mi cuerpo Aquí corre 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 Déjame entrar ¿Qué pasó? ¿A dónde? Ah ¿Eso? ¿Qué pasa? Necesito ¿Qué dije que necesitaba Para hacer las flechas? Necesito exactamente Flynn y touch Flynn Eh No se ve Absolutamente nada Estás muy ciego Porque yo sí veo No O sea Sin el Sin el gamma Yo no veo nada Bueno ya tengo flechas Entonces tú miras Vamos por el caballo Pues sí Vamos Ay no cogí las boleadoras A ver Acuérdate Que hay que bajarle vida Si hay que bajarle bastante vida Por eso estaba pensando Sin llevarme una espada ¿No tenemos espadas? No Se rompieron O sea no tenemos Mientras el pago De hacer espadas Entonces voy a tener que hacerme Unas cuantas Bueno flechas tengo Me gustaría hacerme una lanza Quinto para hacerme una lanza Más fibra Bueno va a poner la fibra en el camino Y va haciendo lancias por el camino Cerramos la casa Y vamos ¿Dónde? Ya salí Sí, ya salí Voy por algo de fibra Y bueno Más o menos De que nivel Buscamos un caballo básico Uno básico No lo vamos a hacer Kilomos Si hago un uno básico Es complicado de cambiar Y fibra Tienes Puedes tirarle la bola Pues sí También es verdad Tienes ¿Cómo se llama? La fruta ¿Qué fruta? ¿Para también No? No Ok Listo Entonces vamos a ir por los caballos Que hay acá arriba Pienso yo ¿O no? Acá arriba hay unos caballos Aquí por esta parte Aquí subiendo Hay unos caballos Listo Ya agarré la fruta ¿Ya? ¿Dónde estás? Sí No te veo Ah ya te vi Acá mira este caballo Me parece que es de buen nivel Es un nivel Un nivel 17 Y aquí hay uno que está buggeado Nivel 1 Uy uy este está buggeado Sube sube El de nivel 1 El de nivel 1 Mira este Este está buggeado Dispare la flecha Dispare la flecha Vamos a ver Si logro Darle Ah se escapa Se escapa No Ahí Bien Bien Preparé la goleadora Preparé la goleadora Ah Y lo maté En serio En serio Bueno Sí en serio Demasiado Devolvé mi flecha No me espalé la flecha Si lo devolvés Sí Sí Por eso Agarraste vos las flechas Bueno Entonces vamos a ir por otro caballo De menor nivel Creo que un nivel 1 Ya no aguanta nuestros tiros He tocado un nivel más bajito Nivel 7 Por ahí ¿Vas bajando? Si yo estoy dibujando Para ver si encuentro No por acá A ver vamos a ver Entonces Porque ese nivel 17 Podría ser ¿No? ¿O es muy grande? Eh Me va a costar También me parece O sea para que coma rápido Y si también Pues también es verdad Obviamente es mejor Pero Por lo complicado Que es cambiar Acá Bueno si tienes razón Tienes bajar la vía Y después Tirarle la bola Y después levanta otra vez Tirarle otra vez Y empieza a seguir Bueno bueno Vamos a ver entonces Si encontramos uno de buen nivel Pues no a un nivel tan alto Pero yo creo que un nivel 5 También estaría Uy Ey 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 Sí 5 está bien Este cerdito Está bravito Aquí este que nivel es Y es negro Me gusta Me gusta Aquí te lajo Que no veo Ese es nivel 10 ¿Mucho? Pues subo Está bien 5 o 10 Ahora bien ¿Dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Por allá? No sé Estoy buscándote a vos Me perdí ¿Estoy detrás tuyo? O sea me perdí ¿Dónde estás? ¿Otra mío? Sí ¿Para qué te devuelves? Ahora Por allá estaba el caballo Te había perdido Vamos Yo pensé que ya habéis visto Un caballo de buen nivel Uy Esta roca ¿De qué es? A ver yo agrego De que es esta roca Antes de irnos Granito No Pensé que era de metal Me engañaron Las de metal Son estilo Marillenta ¿Dónde fue que yo Y el caballo? Aquí hay un ratón Hay un ratón Digo yo Acá en la playa Uy ya me cansé Ese de la playa Es el que yo digo Ahí Ese Ese que nivel es Espera espera Yo tomo Estamina ¿Qué es? Es este Espera yo me hago un lado Y tú al otro Para que lo podamos Que corra hacia atrás Estoy recuperando Estamina Aún no Aún no Aún no Voy caminando Para recuperar Estamina Y Ahí fue Lo que no espero Que no se vaya Es el agua Por ese motivo No lo dispare Antes yo Aún si voy a ir al agua Uy que hijo Se movió justo Se fue Por eso cuesta La mierda Busquemos otro En otro lado Ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene a quedar caballo Ah pero si pisas alt Se apunta automáticamente Si si tocas el alt Si Pensé que me había botado El servidor Que susto Ya se metió el agua En el agua La podemos disparar Si pero esa salió Que maldito caballo Para correr Tanto Está complicado Aquí hay otro ¿Dónde? Aquí mira Pero ya Ya fue ese Ah este Nivel 4 ¿Cuatro? Y se me fue Y se me esquivó La flecha Toma La le di Pero salió corriendo Al agua Al agua Malditos caballos Corren demasiado Y es que Igualmente Podríamos hacer Que no si quieran Pero no Chetado este El tema De los animales Para mi Está un poco Chetado Para Intentando Mierda Es que se dice Segunda Y queda ¿No? Ten la boleadora Voy a intentar Espantarlo hacia arriba Espera Ahí va hacia arriba Aléjate un poco Para que se vayas allá Y ten lista La boleadora Si no llega Primero Que yo Listo Ahí va a salir Lo dejaste escapar Hijo Puta Que difícil Ahí viene Ahí cogelo Dale con la bolea Ahora Si no te va a la bolea Voy Ya lo tengo Ya lo tengo Ah Se voló ¿Lo tienes? No le diste Maldito animal Se metió otra vez Al agua Está dependiente Por donde sale El mismo que se sienta Muy cerca del agua Lo vuelves a sacar La otra flechaza Para que se anime Para que se anime un poco La vaina Ahí Me lo esquivo Listo A ver Avanza Hace ya Caballito 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 Y se fue más para el lago Que caballito Aquí vino su polar No marica Es una bella A ver Dale No se mueve Ah malito caballo Te estás metiendo Cada vez más al agua No lo estoy arrinconando Listo para que salga por el rincón Pendiente con la boleadora Arre caballito Arre Arre caballito Vamos 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 Tú puedes Sal Sal del agua Ahí va Ahí va Pero por qué te hiciste ahí No No Ahí por ahí no sale Tienes que hacerte más atrás 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 Hasta sobre la isla Eso Eso Más para allá Aquí no puedes subir Uy 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 Me hundí Me hundí Me hundí Vuela para allá A ver Eso Ahí va Ahí va para la tierra Listo Ay Ahora se fue Se fue para el agua El maldito Estoy a punto de matarlo No le pegues más Porque se va a morir No pude Algo me dice Que no va a venir Yo sé que sí Solo aléjate un poco O le das la vuelta a la piedra Pero que sí es maldito Hola Eso 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 Deja lo que se venga para acá Ahí está yendo Está yendo para allá Despacito Está yendo Prepárate No la volea Eso hago Es que no intento acercarme Porque lo espantamos Si te acercas mucho Lo espantas Intenta acércarte por el otro lado Por fuera de la piedra Eso Es que intenta subir ahí No puede Me prefiero también Una vaca Es más fácil Ahí va Ahí va Ahí va Va para allá Va para allá Está yendo para allá Prepárate Maldito wey Sube 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 Caballo Que subas Hijo Sube Hijo Sube Sube Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me esquivo Es un caballo Medio Este es un caballo arisco Desgraciado Te estoy odiando Te estoy sincero Ya Ahí Ahí Eso Eso Te quedes trabado Quédate trabado Quédate buggeado Ahí 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 Nos está toreando Y todo ¿Sí viste? Sí Maldito caballo Aquí Aquí Ah Te la pegué Te la pegué Te la pegué Te la pegué En serio Es que se me ocurrió Que me iba a pasar eso A mí O a vos Que te la iba a pegar A vos No Inferi No me dejes acá No Pero ¿Dónde está? Ah ¿Te quedaste amarrado? Sí Yo te dije ¿Qué te amarraste? Sí Es que me paré Pero no me dejaba moverme Ahora sí Y el caballo ¿Para dónde se fue? No me esperaba Que pasara eso Yo sí Blanco Blanco ese No Este es de 17 No importa Darle uno Pero está muy A ver Voy a intentarlo Me pegaré contra la pared A ver A ver Si logro darle Me voy sin bolas Guiadoras Eso Eso Que ya está Ya Ah maldito Quieto 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 Ah Y se mueve justo Cuando lo voy a dar Ahí le di Ahí le di Ahí también le di Si le estoy dando Como que no Porque no me da el daño Este como que no se mueve tanto Retiro lo dicho Retiro lo dicho Y el otro está en el agua Ah sí está en el agua Mira acá está dando vueltas Sí Acá está Acá está Ah le pegué Fue la vaca Toma Si le di no Se me van a caer las flechas Y no le he dado a ninguno Este 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 Hasta a punto de salir Mira 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 Atrápalo Atrápalo Ahí va Vas a ti No tengo más volea dije Ay no puede ser Disparale a ese Ya tengo la voleadora De aquí no puede escapar Y le di Y se va el agua otra vez Que infeliz de caballo Ay Y la voleadora pega después en el agua Que infeliz es este caballo Llegamos al puerto de las NPCs Caballito ¿Tenemos voleadoras? ¿Tenemos voleadoras? Sí tengo Me queda una Voy a intentar acercarlo ¿Será que sí sale? Se nos va a ir todo el caballo Está saliendo Está saliendo ahí 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 Sale ahí Si se la pegué Ah Te pega a ti No puede ser No No le pegaste la piedra A mí no No quiere decir Bueno caballo Por tu maldita vez Que tuvimos que seguir mucho tiempo Moriste de una vez Matalo Matalo Vamos a ir a hacer más voleadoras Está súper complicado También un caballo Te atrapé Sin a ti Muérete hijo de mí No puede ser Es que es grande También un caballo A ver Vamos a ir por más Moleadoras Creo que sería mejor Que hagas un cortecito Y cuando esté dormido Sí Va a ser un pequeño corte Cuando tengamos el caballo dormido Bueno Ya estamos de vuelta No pudimos con el caballo Definitiva Va a ser algo Imposible Así que vamos a optar por Domesticar Bueno Sara dice que esto es un Alce Pero yo digo que esto es un Buey O así lo llaman en mi país O podríamos llamarlo No sé Esto es un buey El punto es que esto Digamos Le de algo con cuerno Y fue Listo Esto fue Bueno Vamos a domesticar esta vaina ¿Atacas o ataco? Dos Juntos Uno Dos Dos Tres Ahora En serio Corre Pero no lo mates ¿Por qué lo tenés que matar? Para, para, para Está sangrando Me partió La colota Vamos por el oso Vamos por el oso A ver Algo tenemos que cambiar Pero algo tiene que servir Pero estás atacando Porque yo estoy herido Sí, pero estoy comiendo Porque tengo hambre Listo ¿Tú me irás? Genio, el de celoso Osito de mi corazón Sos nivel 4 Sos tan hermoso Por eso vas a morir Y vas a ser mío Toma ¡Ah! ¡Corre! ¿Pero por qué te sigues vos? Yo hago más daño Me preparo a la boleadora ¡Boleadora! Espera Calma, calma Bien, bien, bien Ahora ¿Qué es lo que come? ¿Pescado? Creo que es No Frutas O miel Miel sería lo ideal Frutas o vegetales Probemos Sí, comela Fruta Se puso agresivo Y el conejo viene a mirar El espectáculo Come frutas Dale frutas Sí, pero Le falta para comer Todo yo no tiene hambre No te le acerques por la boca Porque come Es que hay que darle por la boca Ahí, ve Preparate a la traballeadora Porque le queda un minuto Para despertar Y bajarle un poquito Para que no se vea Mueva Quieto, maldito oso Ya, ya, ya Hay mucho Me va a matar el oso No lo vas a matar Pero tú Dale comida Dale comida Preparate a la traballeadora Y me está por matar a mí O sea, si me pega Me mata Es que a esta distancia Puedes darle comida Ya me mata a mí Dale bo Se va a despertar en 25 segundos Yo también estoy que me muero Preparate a la traballeadora Porque yo no tengo más Preparate a la Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ahora Maldita cosa Se me atravesó Mierda No puedo moverme Ah, este maldito bicho Se me atravesó otra vez Y me quedé sin boleadas Ahí está Si le diste Pero estaba con buena vida No callo por eso No tengo más boleadoras No tengo más boleadoras Cagamos Cagamos Me mató Me mató a mí también Esto de cambiar en atlas Es más complicado Que near mil veces Mucho más complicado Mucho más complicado A ver Vamos a Más boleadoras Es más ingenioso también Es más que Ingenioso Pues tiene más lógica que se respierte el animal Hay que hacer boleadoras, necesito fibra Aquí no hay fibra Yo primero que nada Necesito ir a buscar mis materiales Mis cosas Eso no se desaparece hasta dentro de una hora ¿Cómo va Loso? Si quieres voy haciéndole daño a Loso Ya llevo las boleadoras Si, con que grego le da daño Si no tengo ni material Me mató Pues recoge la ropa No me voy burbujosa Dale con los puños Si, pero quiero saber Donde están mis cosas No te sale la Está siguiendo el verte Ya se perdió el tameo, ¿no? Antes me saltaba Si, obviamente Como lo dejas escapar Como lo dejas escapar Y si boleará con la boleadora Obviamente Lo voy a dejar escapar Bueno, vamos a intentarlo de nuevo Si no, nos toca hacer una trampa Pero que complicado que es Y mucho A ver ¿Dónde están mis cosas? ¿No fue acá donde estábamos peleando? No, fue mucho más ¿A dónde estoy yo? Ah, ya me vi ¿Tú miras? ¿Lo intentamos de nuevo? Pues sí Si, ¿tienes boleadoras? Sí, tengo muchas boleadoras Porque lo estábamos peleando bien Pero, güey Se te cruzó el animal Ah, es que sí Este maldito cerdo Queda acá ¿Dónde estoy yo? Acá estoy Ah, no Se sigue el tameo Se sigue el tameo Se está siguiendo el tameo Hay que tirarlo nada más Ah, bueno Entonces, dale Ya estoy listo Te voy a tirar las boleadoras ¿Estás herido o no? Ya se subió toda la vida No, de vida seguramente Le está el máximo Va Me viene Ay, joder Ahí va la olla Corres en mí, corres en mí Si lo atrapé No No Pero lo que me está por matar Segunda vez Ay, pero ¿por qué me la esquiva? ¿En serio? Eh Ahí está Casi que no Feliz El tameo Creature tier 2 ¿Tenés más boleadoras? Sí, tengo otras dos Tengo otras dos Ok Espero que esté animal ¿Y si le tiro la boleadora ahora mismo ¿No reinicia el conteo? No, creo que no ¿Será que no? No Y gastarías boleador al PP Me parece Qué mal Bueno, iré mirando con qué puedo Ah, bueno No se pueden hacer las boleadoras Es el inventario No Lamentablemente no Estaría bueno La verdad Yo espero acá Bájale la vida Si podés Vamos a meter una flecha Por él Trasero Maltrato animal ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? Genio Tenshin No, lo mataste con la flecha Lo mataste Vos lo mataste con la flecha No me eches la culpa De algo que hiciste No, yo no hice nada Tú lo mataste Yo estaba bajando la vida Y tú le pegas un puño No, es que le pegue el puño Y después le tiraste la flecha Y lo mataste Es que fue una flecha Con efecto retardado Y ahora Uno son más cerca de la casa Y ahora No tengo muchas flechas Yo voy a ver Yo tengo 85 flechas Pásame alguna, eh O sea, mal Tengo 3 flechas Nada más Ahí, coge Sí El problema es que si atacamos Uno se corren los dos, ¿no? Si hay uno cerca de él Sí Este es nivel 7 Y este es Nivel 3 Vamos con el nivel 3 ¿Dónde estás? Acá atrás, atrás Allá Vete Espero que no nos siga Separa la volviadora Dale otro daño Se sigue, bobe ¿Si le estás dando? Sí ¿Alcanzar con la volviadora? No No Ahora me sigue a mí Ve al agua Sálvate Híjole 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 Dale Lo estoy distrayendo Ve haciéndole daño Pero me está por matar a mí Me mata Me mata Ya, ya recojo mis cosas Me mata Ven aquí osito Ven, ven, ven Ay, malditas volviadoras Tiene enfriamiento Tres Se quedó en tres No cargo Ay, no enfría ¿Por qué no enfría? Menos mal que había otra cama No, porque me mata No he podido respawn Híjole daño Hazle daño A ver si lo podemos cambiar No le di ¿A qué le di entonces? Pues se ve supremamente herido El problema es que tiene uno al lado Tiene otros dos al lado Le tiro la boliadora, ¿sí? Ah, bajarle la vida Porque para mí debe tener vida Y este sigue el otro Y sale el caballo Corre, corre Yo iría a matar A este Y andar por el otro Lo tengo Lo agarre Lo agarre Ya se está miando Sí, ¿y ahora qué hago con este? No importa Si no te voy a atacar ¿O sí? Sí, me está atacando Por eso te estoy diciendo ¿Y ahora qué hago con este? No puede ser No puede ser Nos quedó grande Tomar un animal A ver, a ver Dale comida Dale comida O mátalo Mato a este Y dale comer por ese Un minuto Listo, muerto No tengo Son boliadoras Deberías hacer otras boliadoras Corre a la base Hace unas boliadoras Solo me queda una Dale fruta Para que se Hay goma Sí, aquí estoy dando fruta Estoy pendiente de En serio Tardamos tanto Para cambiar Un pato de rival De mierda Vamos a tirarnos Todo el campeonato Lo que solo También haré este animal Necesito fibra Ya casi Ya casi Le quedan 37 segundos ¿Cómo vas con las boliadoras? Ahí están creciando Se están creciando Dale, le quedan 30 Una Ya hecha 30 segundos Le agarro dos Y te las llevo Lo demás Se siguen esperando Estoy Vení Tengo una Tengo una Pero pues Necesito Ah bueno Ya tengo dos más Bájale vida Bájale vida Porque No, para Pégale el puño Pégale el puño Ya se va a despertar Está a punto de despertarse Ya Listo Dale Dale, dale, dale Dale Ah Hijo de La rompió Tienes ahí Tíralo a la obra Sí Sí Sí, te muerto ¿Cómo que le doy tú? No tenía ni vida ¿Por qué me la esquivó? ¿Me la esquivó? ¿La esquivó? No, es por la vida Que tiene Tiene mucha vida Es como que No lo agarra Pues sabía que bajarle En rojo tiene que estar No en naranja ¿Qué? Tírale la boleadora Tírale la boleadora Aprovecha que está acá Para que me cerraste la puerta Para que no me mate a mí No va a poder entrar Tírale la boleadora Tírale la boleadora Tírale la boleadora Ahí las tengo la boleadora. Dale que yo de aquí ya tengo distraído. Yo creo que ahí. Ahí si que bajes esto. Ahí dale. O le bajo más. Bájalo un poquití. No, pues yo creo que lo mato si te pega. Dale un puño. Bueno. Ahí ya. Ahí dale, dale ahí. Te estoy diciendo que no me carga la boleadora. Como si que no te carga la boleadora. No me carga. Tampoco me va a tostar el segundo piso. No lo sé, pero ya lo tire. Sí, dale comida, dale comida. Entonces yo busco para hacer las otras boleadoras. ¿Qué nos hace falta? Bueno, no me deja darle el gome. ¿No te deja? Tenshin. Por la pared. Ay, no mames, ¿en serio? Sí. Rampé la pared. No, prefiero esperar a que se levante. Coge el troboleador, le va a quitar la boleadora y le tiras otra, ¿listo? ¿Listo? Listo. Uno. Dos. Bájale la vida, ¿no? Pues si no, no va a funcionar. Ahí va. Ahí, ahí está. Uno. Dos. Y tres. La re. Este. Me está rompiendo la base. No puede ser, no pudimos ni que era un oso de nivel 3. Yo creo que vamos a hacer un corte y vamos a hacer una especie de trampa. Y ya que cuando la tengamos, volvemos. Bueno, gente, al fin de cuentas, tuvimos que hacer la trampa. Como pueden ver, esta es la trampa. Ya tenemos un oso atrapado, que ya lo tenemos al 78%. Esto fue lo que diseñamos. Debimos haberlo hecho desde un principio, pero pues queríamos intentarlo de una manera más clásica. Pero, obviamente, no se parece al tameo NAR en nada. Es totalmente diferente. Es más, aún cuando se está dormido, nos sigue mordiendo si no lo cuidamos. Si te acercas mucho, va a mandar el zarpazo. Toca. Por ahí mi Sara está alimentándolo hábilmente. Es un experto en este tipo de tameos. Como pudieron ver, lo alimentó y no sufrió ningún daño. A ver. Sí, ahí va. Entonces, ya casi lo tenemos. Vamos a ver si alcanzamos. Creo que no vamos a alcanzar en esta. Toca que lo... Creo que lo vamos a tener que dormir una vez más. Sí, una vez más. Pero, bueno, así de paso... Hay que dormir una vez más, me parece. A ver, ¿dásle daño? ¿Dale, perdón? Sí. Daño, daño. Me voy. Mientras Sara lo ataca por la parte de adelante y le baja la vida hasta la parte roja. Listo, dale. Yo lo tiro una vez más de la parte de atrás. Y así es como lo atrapamos. Y ya está. Ay, ay, ay. Calma, calma. Como pueden ver, sigue siendo salvaje a pesar de que ya está al 99%. Al 91, perdón. Pero ya casi. Yo voy a decir, le tome este y ya está. Uno más. Como era esta, una vez más y listo. Efectivamente. Uno, dos. 99%. Sí, una más. Ah, una más y ya. Ya con esta alcanzamos. Uy, nos costó, pero ya casi tenemos uno. Entonces yo tomo este conejito. Ay, joder. Estamos a punto de... ¿Cómo lo llamamos? El dolor de cabeza. Ponle así. Porque la verdad nos dolió la cabeza también. Uy, sí. De ahí no salió, ¿sí? Ahora hay que romper el... La trampa por un lado. Esto. Sí. Pero bueno, por lo menos funciona. A ver, este es tier 2. ¿Se puede montar así? No. No, esa no es. No, esa no es. Eh, rompelo. O sea, rompe la... La muralla. Vení. Gracias. Rompe la muralla. Sácalo de ahí. Me está siguiendo. Ven. Perrito, perrito, perrito. Espera, espera. Quiero probar algo. No, yo quiero probar una cosa. No le voy a poner esta, le voy a poner la otra, pero bueno. Ahí está. ¿Y podemos cargar armarios ahí en la parte de atrás? No, tengo idea. Hay que probar. Pero yo también le puse una montura. ¿Tú la cogiste? No, la tengo en el inventario yo. Ah, ok. Ah, pero no puedo parar sobre esto. Creo que solamente es para cañones, me parece, esto, eh. Pero probar si dejar maris. No, no estoy haciendo cañones. No, igual es difícil y fácil hacer un cañón. A ver, prueba a intentar poner un... No, un cañón no. Un armario o algo. No tengo material. Dejalo quieto. Te va a seguir, si no, dale low. Necesitamos un armario. Porque para un cañón esto, no lo necesitamos en el momento. Maldita abeja, porque traesiste esta puta abeja aquí. Bueno. ¿Por qué la moviste, Tenshin? Correte, Tenshin. Ahí está. A ver... ¿Se puede poner un armario en esto? Fibra, como siempre, no tenemos fibra. ¿Tenemos algo de fibra? No, no tenemos nada de fibra. No, no tenemos nada de fibra. Carajo. Voy a recoger algo de fibra. A ver... Espera, dejala ahí que la estoy moviendo. aaa pero esta maldita oveja de pero espera que la estoy moviéndote, se ha ido moviéndola, se ha ido a la de a ver si cojo algo de firas puedo hacer un armario hay metal por esa casualidad no, para que? para que va a ser? para el cañon pero necesitamos un cañon en este momento, necesitamos el transporte y por que me esta siguiendo este oso? porque le tuviste de seguir a ver uno de estos, veamos a ver si podemos poner un cajón de estos en la parte de arriba del oso no osea que este oso no sube para nada, parte de el cañon que triste si no hay otra montura diferente a esta? si hay una montura de carga osea que es la montura, aviso esta es una mejor que querias hacer vos? la montura? agarrar? no pero la montura esa que se parece a la de cargar cañon pero hay otra diferente que sirve para cargar otras cosas si esa es solamente para ayudar gente si esa es solamente para ayudar gente ahí esta dice que tal vez pierdo los carruajes un carruaje de tener para pero ni tomar metal que no hay metal no hay nada no hay nada, no hay fibra, no hay absolutamente nada entonces para que tambiamos este hay que tomar el otro entonces para transporte nada mas osea para montarse solo el mismo lo bueno es que sirve para para tener el material, osea en el inventario pero es que toca tambiar dos para montar dos en carruaje tiene mucho peso y esto pues tiene mucho peso ya cuando vayamos a una isla podemos ponerle este coso pero pues ahorita mismo no, no es que nos sea muy útil ahi se le monta un cañon y podemos ir a buscar tesoros después pero necesitamos mucho material para poder también construir el barco, necesitamos otros osos de estos lo que vamos a hacer es tambiar otro oso y ya cuando lo tengamos volvemos y vamos por algo de materiales para ya empezar con la construccion de este barco con el Chondeware entonces ya lo vemos bueno muchachos estamos acá con los osos que por fin pudimos tamearlos nos costo un buen rato pero bueno ya lo tenemos dos ositos ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la area donde vamos a hacer la construccion en piedra que bueno Sara yo quiero mostrarles para mostrar el lugar mas que nada exacto si mas que todo para dejar el capitulo cerra el capitulo con eso entonces te si cosas por donde es que es? me vas a seguir mejor arranca vos porque creo que te voy a pasar si no ah que estas queriendo decir yo no soy tan lento mi oso super rapido ah no? mira el mio es flash te estoy alcanzando bueno vale soñar no te estoy alcanzando ves que no? ah! me trabo el toro te bugeas pero no me bugees guami malito todo se me atraveso nos vemos no vamos pero what? yo voy adelante yo soy el rey de este paraíso voy 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 mi oso hay que hacer un nuevo logo para banderas de piratas me parece ah si si obviamente hay que hacer un logo nuevo corro 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 bueno aqui mas o menos ya empezamos a ver el area de donde queremos construir toda esta parte hace hace parte del area donde queremos construir como pueden ver aqui hay un lago de entrada si porque ya podemos meter con los barcos exacto si tenemos un lago de entrada donde podemos proteger nuestros barcos de mejor manera aqui podemos hacer una buena proteccion con cañones y morteros y mas o menos donde esta la bandera queremos empezar la cosa ay me quede sin estamina como te dije yo tengo más estamina y me quede sin estamina jajajaja jajajaja decías? bueno pero duro mas con la estamina yo yo duro mas yo llegue mas lejos jajaja pero bueno acá ya tenemos sobre este arco mas o menos aquí aquí exactamente vamos a hacerlo al lado de la bandera por este lado queremos hacer la base toda esta área de acá va a estar la base de piedra la ya la definitiva definitiva jajaja y bueno cambiamelo obviamente el logo de la bandera jajajaja lo tenemos que hacer pero bueno eso tengo que diseñarlo entonces pues bueno no se que tal les haya parecido espero les haya gustado espero nos ahorreo y no se que quieras decir zara quieres decir algunas palabras? este no olviden dejar su like si les gusta altras y bueno pasen por mi canal el link del canal de a veces hacemos streamer exacto si les voy a dejar el link del canal de zara para que podamos para que los puedan visitar a veces va a estar haciendo streamer para que vean y bueno hasta la proxima gracias